Comienza la vacunación de la segunda dosis pendiente a los menores de 60 años en Castilla-La Mancha. Farmacéuticos, veterinarios, guardias civiles y policías han sido citados en el nuevo hospital más de 12 semanas después. La mayoría han elegido repetir con AstraZeneca. Buenas noches, es una de las noticias del día mientras continúa el debate abierto por el presidente de Castilla-La Mancha para que el uso de la mascarilla al aire libre deje de ser obligatoria en menos de un mes. Titulares. Es martes 1 de junio y el Consejo de Gobierno ha aprobado un nuevo paquete de ayudas para pymes y autónomos que superan los 206 millones de euros. Las empresas de Castilla-La Mancha podrán financiar hasta un 40% de las pérdidas ocasionadas por la pandemia. En la actualidad local volveremos a hablar del nuevo contrato de basuras de la ciudad. La Junta de Gobierno aprobó el pliego de condiciones hace unos días y el Partido Popular ha pedido por Burofax al interventor que aclare algunos de los detalles técnicos del contrato. 16 campanarios de las iglesias del casco histórico participarán este jueves en el concierto de Campanas del Corpus. Serán los alumnos del Conservatorio Jacinto Guerrero y de la Escuela de Música de Igortiz los encargados de hacerlas sonar. Y no se pierdan las fotografías de la ciudad que tomó el húngaro Szaboki. El blog Toledo olvidado las rescata de los recuerdos de 1975. Pero antes les contaremos la fiesta que vivió la ciudad por el ascenso del Toledo. Comenzamos. Han pasado más de 12 semanas y Castilla-La Mancha ha comenzado hoy a administrar la segunda dosis a los trabajadores esenciales de menos de 60 años. La mayoría de los que hoy se han acercado hasta el nuevo hospital de Toledo han optado por repetir con AstraZeneca. Eso Pfizer o AstraZeneca era la pregunta estrella hoy a las puertas de las urgencias del nuevo hospital universitario de Toledo. Sanidad ha comenzado a vacunar de la segunda dosis al personal sanitario esencial y a la Guardia Civil. Farmacéuticos, veterinarios o fisioterapeutas que hace más de 12 semanas que se vacunaron con AstraZeneca. Todos los convocados tienen la opción de elegir entre alguno de los dos laboratorios. La mayoría ha elegido la misma, AstraZeneca. La comunidad científica es lo que dice que hay que hacer, vacunarse con la misma. Entonces vamos a hacer caso. Pues porque si la primera fue con AstraZeneca y me fue bien, no tengo ningún problema, pues no sé, creo que es lo más indicado, vacunarse con la misma que recibiste la primera vez. Lo otro no me da mucha confianza, la verdad es cambiar de vacuna, creo que nunca se ha hecho y que es la primera vez y no sé, me siento más cómoda poniéndome la misma. Aunque no todos se han decantado por completar la pauta con la misma dosis. Según la información que tengo, es una vacuna que te da mayor inmunidad. Entonces prefiero vacunarme con esta que no con la AstraZeneca. Y es que el Instituto Carlos III publicó un estudio en el que señala que es seguro combinar vacunas. Eso es por la información que tienen de prensa. Normalmente países como Francia, Alemania, Finlandia han decidido vacunar la segunda dosis con Pfizer. Entonces no creo que estén tan equivocados todos esos países para decidir no vacunar con la AstraZeneca y nosotros decidir vacunarnos con la AstraZeneca. Aunque para muchos este estudio no está realizado sobre una población representativa y no se fían del resultado. Pues hombre, lo del estudio este que han hecho en tan poco tiempo no nos había convencido mucho y bueno, ya que nos pusieron la primera de AstraZeneca por completar con la segunda dosis. Eso sí, todos aquellos que elijan completar la pauta con AstraZeneca están obligados a firmar un consentimiento previo como este. Algo que no ha sentado muy bien entre los ciudadanos. Pues no, porque en teoría es lo que se recomienda en la EMA. Todos los científicos recomiendan hacer la dosis completa, o sea, la pauta completa. Entonces no lo entiendo muy bien, pero bueno, ya está. Pues no, porque la otra vez no lo tuve que firmar y me pusieron la que quisieron ellos. O sea, que no me parece muy normal. Castilla-La Mancha ya ha comenzado la vacunación a personas de entre 40 y 49 años. La pauta completa ya la han recibido el 24,2% de los ciudadanos castellanomanchegos. Y en julio podría dejar de ser obligatorio el uso de la mascarilla al aire libre. El presidente de Castilla-La Mancha abrió el debate coincidiendo con el acto institucional del Día de la Región, pero pide consenso nacional. El Gobierno de España asegura que la decisión dependerá del grado de inmunidad de la población y se tomará en la Comisión de Salud. El final de las mascarillas está cerca. Al menos es la intención del Gobierno de Castilla-La Mancha que vuelve a abrir el debate sobre su uso en exteriores. El presidente regional eligió el acto institucional del Día de la Región para anunciar que el uso de la mascarilla al aire libre dejará de ser obligatorio en el mes de julio. Creemos que el mes que viene. Estamos en la firme determinación de suprimir la obligación de la mascarilla en espacios abiertos, en espacios públicos, antes de que se cumpla un año, en el mes de julio. Desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha afirman que García Págez solo buscaba un titular y otras comunidades autónomas consideran que aún es pronto para levantar la prohibición. Sanidad se muestra abierta a estudiarlo, pero dependerá del grado de inmunización en nuestro país, que esta semana superará los 10 millones de dosis administradas. Al igual que en este momento hay una normativa que obliga a la utilización de la mascarilla por criterio experto, será el criterio experto el que cambie esa regulación, esa normativa, para permitir que los ciudadanos puedan ya circular sin tener que hacer uso obligatorio de la mascarilla. De momento, la mascarilla es una de las medidas más eficaces para luchar contra la expansión del virus y aún más si solo el 23% de los castellanomanchegos han recibido ya las dos dosis y con la incidencia acumulada en 122 casos por cada 100.000 habitantes. Su uso en exteriores se hizo obligatorio hace un año. Es más, el gobierno tardó meses en reconocer que las mascarillas eran fundamentales para frenar los contagios. Las empresas de Castilla-La Mancha podrán financiar hasta un 40% de las pérdidas ocasionadas por la pandemia. Es una de las medidas que incluye el decreto de ayudas aprobado por el gobierno regional. 206 millones de euros que incluyen a sectores como el vino, el calzado o el textil. Para muchos será un alivio después de un año difícil. Concretamente para unas 50.000 pymes y autónomos que podrán beneficiarse del nuevo paquete de ayudas directas aprobadas por el Consejo de Gobierno. Las empresas con más de 10 trabajadores podrán financiar hasta el 40% de sus pérdidas acreditadas desde que comenzó la pandemia y hasta el 20% si tienen menos de 10 empleados. Serán casi 400 sectores los que podrán beneficiarse de ellas, cuatro veces más de lo que establece la normativa estatal, lo que incluye el calzado, la artesanía o el vino. Esto hace que lleguemos a 395 actividades beneficiarias de este decreto que se ha negociado como siempre en el marco del diálogo social, tanto con la patronal como con los sindicatos, junto con otros sectores y colectivos afectados. Son por tanto 206,34 millones de euros exactamente los que aprueba el Consejo de Gobierno en este decreto. Son ayudas finalistas. Podrán destinarlas al pago de deudas de proveedores o salarios pendientes a las plantillas. Pero ojo que también hay obligaciones. Las empresas deberán mantener su actividad viva mínimo hasta mayo del próximo año. No podrán repartir dividendos ni aumentar en dos años los sueldos de los directivos. Además, el Gobierno ha aprobado un segundo decreto para los trabajadores afectados por los ERTE y que reciban una prestación inferior al SMI. Unas 9.000 personas no han recuperado aún su puesto de trabajo en la región. El turismo se recupera lentamente. Castilla-La Mancha superó las 54.000 pernoctaciones extrahoteleras durante el mes de abril. Así se desprende de los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística, que no ofrece comparativa con el año anterior, ya que en 2020 permanecieron cerrados por el estado de alarma. Las casas rurales y los apartamentos turísticos fueron los lugares preferidos para alojarse por los visitantes, con una estancia media de cinco días. A nivel nacional, las pernoctaciones en estos establecimientos superaron los 2,7 millones en el mes de abril. En lo que va de año han registrado un descenso del 46% y tan solo seis de cada diez establecimientos han abierto sus puertas. Desde hoy, este gesto será más caro si nos descuidamos con los horarios. España estrena nueva factura de la luz que, según el Gobierno, tiene como objetivo mejorar la eficiencia energética. Habrá tres franjas horarias. La hora punta, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y de 6 a 10, cuando la luz será más cara. El tramo llano, de 8 a 10 de la mañana, de 2 a 6 de la tarde, y de 10 a 12 de la noche. Y el tramo valle, el más económico, que va desde las 12 de la noche a las 8 de la mañana en laborables. Y las 24 horas, los fines de semana y festivos. La OCU estima subidas de hasta el 27% con la nueva factura. Para evitar sustos, será necesario adaptarnos a los horarios valle para poner la lavadora o el lavavajillas. Más difícil será elegir la hora barata para poner la calefacción o el aire acondicionado en plena hora de calor. La cabecera del Tajo vuelve a perder agua. Con el trasvase activo, la sangría no cesa y entre Peñas y Buendía, han registrado un descenso del agua embalsada, cercano a los 10 hectómetros cúbicos. Así se desprende de los datos publicados hoy por la Confederación Hidrográfica del Tajo. Ambos embalses almacenan 821 hectómetros cúbicos, lo que equivale al 32,6% de su capacidad total. El Ministerio de Transición Ecológica aprobó un nuevo trasvase de 38 hectómetros cúbicos. Con los embalses en nivel 2, el envío al Levante es prácticamente automático. Atropello mortal a un ciclista en Toledo. Ha ocurrido este fin de semana en la CM40, la variante suroeste, a la altura del término municipal de Covisa. Hasta el lugar de los hechos, se trasladó una uvi móvil, pero los médicos sólo pudieron certificar el fallecimiento del ciclista, un hombre de 52 años. La Guardia Civil ha tomado declaración al presunto autor del atropello por un delito contra la seguridad vial de abandono del lugar del accidente. Los agentes aseguran que estuvo identificado desde el primer momento porque se presentó de forma voluntaria al punto del siniestro. El conductor dio negativo en la prueba de alcoholemia. Más noticias de la actualidad local, porque el nuevo pliego del contrato de limpieza y recogida de basura sufre el primer contratiempo. El equipo de gobierno reconoce discrepancias técnicas en la redacción del texto y los grupos de la oposición critican la opacidad para conocer los detalles del contrato. Fue anunciado la semana pasada, pero ya se encuentra con los primeros inconvenientes que retrasan su salida. El pliego de condiciones del nuevo contrato de recogida de residuos sólidos urbanos cuenta con discrepancias técnicas en base a tres informes jurídicos. Por un lado, la fecha de finalización de la actual contrata, la calificación de la concesión y la inclusión de la nueva normativa europea de recogida selectiva. Problemas con los que está lidiando ahora el Ayuntamiento. Mientras tanto, garantiza la prestación del servicio. A partir de ese momento, el equipo de gobierno reacciona y reacciona resolviendo esas discrepancias a favor de los informes jurídicos, poniendo muy en valor el informe jurídico de la universidad y garantizando la continuidad en la prestación del servicio. Porque no podíamos hacer otra cosa. ¿Qué vamos a dejar? ¿De recoger la basura? El documento recibió el visto bueno de la última Junta de Gobierno local. Contempla una duración de siete años con un coste de 11 millones de euros. Al conocer la noticia, el Grupo Municipal Popular remitió un burofax al interventor municipal en el que solicitan un informe para aclarar los aspectos que consideran clave. También los toledanos queremos saber si el contrato de mayor cuantía que se va a adjudicar en el Ayuntamiento va a cumplir con todas las garantías. Cosa que también hay que decir que a fecha de hoy no es que dudemos de que esta circunstancia no se vaya a cumplir, pero sí que nuestra obligación es velar por que estos eventos se cumplan, por que exista una transparencia. Solicitud a la que se une el Grupo Ciudadanos que insiste en la opacidad por parte del equipo de Gobierno Municipal de dar a conocer los detalles del contrato, información que ya han solicitado en varias ocasiones. Nosotros como políticos sí queremos plantear el mejor sistema de recogida de residuos para nuestra ciudad. Un sistema que sea eficiente, un sistema que mire por el medio ambiente y un sistema que premie incluso a las personas que reciclan. El contrato para la recogida de basura en Toledo, uno de los de mayor cuantía de todos los servicios públicos que presta el Ayuntamiento, lleva camino de agotarse hasta el último aliento. El contrato inicialmente suscrito con SUFI, actualmente en manos de Valoriza, comenzó en enero de 2007 con un plazo de 10 años, contemplaba una prórroga de cuatro más. Y hoy se ha reunido la Comisión del Pacto de Toledo por el Tajo. En el orden del día, las alegaciones para modificar las reglas de explotación del trasvase y la planificación de cuenca. El Gobierno Municipal pide unanimidad para defender el río mientras continúa abierta la guerra del agua con el Levante. Con siete meses de retraso, pero finalmente se ha celebrado hoy la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo por el Tajo. Una cita en la que nuestro mayor patrimonio medioambiental es el protagonista. Su defensa es el objetivo común de todos y así lo refleja el orden del día. Como punto principal, incorporar las nuevas reglas de explotación del acueducto. Compatibilizar esa buena noticia con la incorporación de esos caudales ecológicos que recoge las sentencias del Tribunal Supremo. Para que efectivamente tengamos mayor cantidad de agua embalsada en la cabecera, pero también haya esa posibilidad de tener esos caudales ecológicos, ese régimen de caudales ecológicos a su paso por todos los municipios ribereños y no por tres, como hay ahora, y no ecológicos, sino mínimos, como todos ustedes saben. El equipo de Gobierno pide unanimidad de criterio de todos los grupos políticos para poder hacer frente a las nuevas movilizaciones de los regantes del Levante. Para Ciudadanos, la clave está en poner los datos técnicos encima de la mesa. La mesa propone una reunión con la ministra de Transición Ecológica para que conozca de primera mano la situación de nuestro río. Es que invitemos a la ministra, a la ministra Teresa Rivera, a una mesa donde podamos debatir, donde podamos hablar del fin del trasvase. Hay que poner fecha al fin del trasvase y hay que ponerlo con unas condiciones. Unidas Podemos, por su parte, propone exigir tener voz en el seno de la Comisión de Explotación y recuerda que el año que viene se cumplen 50 años desde que se prohibió el uso del tajo para el baño de los ciudadanos. Para que desde esta comisión se trabaje en la elaboración de un programa, en la elaboración de un programa de sensibilización, de concienciación y recuerdo de esos 50 años de cierre del tajo al baño de los toledanos y las toledanas. Una comisión en la que también ha tenido cabida la aprobación por parte del Ayuntamiento del uso del edificio número 46 del campus de la fábrica de armas para la propia universidad. Se trata de la central de Azumel. El proyecto incluye su rehabilitación para ponerlo en uso y poder así generar energía renovable y autoabastecerse. Son imágenes del salto del caballo y de la fiesta del ascenso. Tres años después, el Toledo sube de categoría y estrenará la segunda RFEF, la nueva denominación de lo que era la segunda división B. Venció al Quintana del Rey gracias a un gol de Esparza. Así se celebró en el vestuario y en la rueda de prensa de Diego Merino, el técnico del ascenso al que los jugadores bañaron en champán. La fiesta se trasladó después a las calles. La plantilla, el cuerpo técnico y la directiva subieron al autobús en dirección a la Fuente de Colón, donde esperaban decenas de aficionados para celebrar el ascenso de un equipo y de toda la ciudad. El legado de Alfonso X el Sabio y su vinculación con Toledo marcará el Festival de Música El Greco que se celebrará a partir de octubre. El claustro y el crucero de la catedral son los escenarios elegidos para esta cita que traerá a la capital regional a artistas de talla internacional, entre ellos el reconocido musicólogo Jordi Sabal. La música de Jordi Sabal será una de las grandes aportaciones al programa de la octava edición del Festival de Música El Greco que se ha presentado esta mañana. La colaboración entre las diferentes entidades e impulsoras de este festival se ha visto reflejada un año más en un abanico de conciertos, incluidas las batallas de órganos, donde estarán los mejores en los mejores escenarios, el crucero y el claustro de la catedral de Toledo. Por cedernos esa joya que permite que los conciertos sean una auténtica maravilla para todos los sentidos, no solo el oído, sino para la vista, para el espíritu, para el alma, por estar escuchando esas maravillas en un espacio tan emblemático que pronto hará 800 años como es la catedral de Toledo. Junto al Ayuntamiento y a la Real Fundación de Toledo participan en la organización de este festival la Universidad de Castilla-La Mancha, la Junta de Comunidades, la Diputación Provincial y la Fundación Solis, además de la catedral primada, accediendo los principales escenarios. El festival no solo da a conocer el patrimonio musical de Toledo, y en este año muy vinculado a lo que es la época del rey Alfonso X, el sabio, sino que además da a conocer de un modo singular el patrimonio musical de nuestra catedral. El legado de Alfonso X, el sabio, será el hilo conductor de este festival que abrirá sus puertas el próximo mes de octubre y cuyas entradas saldrán a la venta en los próximos meses, atendiendo a las condiciones sanitarias vigentes en ese momento. Y más música. 16 campanarios de las iglesias del Casco Histórico de la Ciudad participarán el próximo jueves en el concierto de Campanas del Corpus. Serán alumnos y profesores, tanto del Conservatorio Jacinto Guerrero como de la Escuela de Música Diego Ortiz, los encargados de hacer sonar las campanas de la ciudad de Toledo, un auténtico patrimonio musical. Es posible que Toledo sea la ciudad con mayor patrimonio en campanas, y muchas de ellas realmente valiosas. Sabemos que en la catedral tenemos campanas del tiempo de los reyes católicos, hay campanas muy antiguas, hay algunas que tienen el nombre del fabriquero, del canón y gobrero que había entonces, la calderona, Fernández Martínez Calderón. Y realmente creo que tenemos tantos recursos que a veces lo que nos falta es tiempo. El concierto se podrá escuchar en las calles del Casco Histórico entre las 7 y las 7 y media de la tarde, pero no será la única propuesta musical para esa tarde del jueves. Habrá conciertos también en las murallas, en los torreones de la Puerta de Bisagra, en la Plaza del Ayuntamiento y en la Esplanada Norte del Alcázar de Toledo. Allí a las 9 de la noche ofrecerá un concierto la unidad de música del Regimiento Inmemorial del Rey. Comenzó como tornero, se alistó en el ejército y se graduó como fotoperiodista. Y entre sus viajes, Toledo. Hablamos del húngaro Estaboki, cuyas imágenes nos trae hoy el blog Toledo Olvidado. Más de 60 fotografías de 1975 con encuadres y enfoques tan originales como cargados de fuerza. Toledo de día, de noche, desde el interior, desde el exterior, Toledo en el detalle y esa vista general que sigue cautivando a todo el que nos visita, como ocurrió cerca de 50 años atrás con el fotógrafo húngaro Sol Zaboki. Es el último descubrimiento del blog Toledo Olvidado, cerca de 60 imágenes, tomadas hacia 1975 de este reportero gráfico capaz de enfocar y encuadrar así de original. La belleza de cada rincón de la ciudad con la habilidad y la pericia del que sabe captarla. Nació en 1941 en Budapest y aunque se graduó como técnico industrial en la especialidad de operador de torno de hierro y se alistó en el ejército, seguiría el camino del fotoperiodismo para instalarse como autónomo desde 1974. Fue entonces cuando realizó diferentes colaboraciones y viajes y así llegó a Toledo para publicar un año después un libro con estas magníficas instantáneas. Creo que el lugar final de la fotografía debería ser una exposición o un libro, llegó a decir, de ahí su intento de no presentar fotos individuales, sino de dar más importancia al enfoque. Y entre esas imágenes, las del río Tajo, como ven, ya afectado por la contaminación, recuerda Eduardo Sánchez Butragueño que tres años antes había sido prohibido el baño y cuatro después llegaría el trasvase Tajo Segura. 46 años nos separan de esa fecha y quizás las cosas no sean tan diferentes. Por eso es bueno echar de vez en cuando la vista atrás y en eso el blog Toledo Olvidado es especialista. José, ¿qué haces aquí por el pueblo? Pues mira, he venido a hacer lo de mi padre que lo tenía todavía pendiente y nada, ¿y vosotros qué tal? Nosotros todos muy bien. ¿Y el chiquillo? El chiquillo está enorme. Si lo ves no lo conoces. Tenéis que venir más a menudo. El motivo de José Eurocaja Rural Estrenamos mes y si algo caracteriza a junio es por ser esa transición entre primavera y verano que hace que en muchas ocasiones se haya cumplido eso de hasta el 40 de mayo. No te quites el sallo. Aunque prefiramos quedarnos con junio soleado y brillante, te pone de buen talante. Y es que así ha sido el día hoy en la capital. Sol, cielos despejados y una subida de temperaturas después de que ayer la llegada de tormentas a la provincia hiciera descender los termómetros. En la región, según la EMET, mañana el día será muy parecido. Cielos poco nubosos y temperaturas más altas en el caso de las máximas. Y en la provincia de Toledo, de forma similar, lucirá el sol y el termómetro alcanzará 30 grados frente a los 11 que se registrarán de mínima. Así llegamos al final de nuestro tiempo informativo. Gracias por su compañía y recuerden que les esperamos aquí mañana con más noticias. Ahora les dejamos con el programa Enfoque. Feliz noche y hasta mañana.